Muchísimas gracias Belén por la información. De vuelta en nuestro país, le contamos que el presidente Lenín Moreno y los miembros del Consejo de Participación Transitorio anuncian el futuro de la Contraloría General del Estado y de su máximo presidente. En la presidencia de la República está nuestra compañera María Gracia Acosta, a quien saludamos. María Gracia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Cuéntanos sobre este anuncio. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. El gobierno ecuatoriano se pronunció ya respecto al atentado terrorista en Bogotá, Colombia, que cobró la vida de una cadete ecuatoriana y dejó una fallecida. Sobre eso el presidente de la República, Lenín Moreno, puso en su cuenta de Twitter. El brutal acto terrorista en Bogotá cobró la vida de una compatriota. Mi más sincero pésame a los familiares, amigos y compañeros de Erika Chico. Esperamos la pronta recuperación de Carolina Zanango, quien sufrió heridas leves. Los responsables de este crimen deberán pagar por haber enlutado a familias humildes e inocentes de la región. Reafirmamos nuestro compromiso con los países hermanos en la lucha contra el terrorismo y toda forma de violencia. Después de eso, también el presidente de la República recibió en el Palacio de Gobierno a los miembros, a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sobre esto, ellos ya anunciaron conjuntamente con Julio César Trujillo, presidente de este Consejo Transitorio, ¿Cuál es la decisión respecto a la Contraloría General del Estado? Escuchemos sus palabras. Estamos de acuerdo en crear el Tribunal de Cuentas, que por supuesto sustituiría al Contralor General del Estado. Pues no pueden existir dos órganos que se encarguen de la misma función. Pues formaremos inmediatamente esta comisión, que estudiará las condiciones en las cuales se proponga la formación del Tribunal de Cuentas. Es importante que el pueblo también conozca que para esto tal vez sea necesario un cambio constitucional. Más temprano, el presidente de la República también participó de la entrega simbólica del dinero para los jubilados. En total, 270, como había anunciado, que harían con los 13,5 millones de dólares que prometió devolver Tomy Slap Topic, producto de una asociación ilícita. El recordemos está procesado por enriquecimiento ilícito y también por peculado. Así lo explicó el ministro de Trabajo encargado. Recibimos el gobierno con una deuda a 25.000 personas, por un valor superior a los 1.200 millones de dólares. Durante los años 2017 y 2018 hemos cancelado casi 710 millones de dólares, a un total de 14.198 jubilados. Hemos cumplido con casi el 60% de la deuda, con una disposición que así la hizo el presidente de inmediatamente tomar todas las medidas creativas para poder resolver esta problemática. De igual manera, tomamos conocimiento del acuerdo ministerial 094 y dimos resolución a este con la reforma a través del acuerdo ministerial 185. Sepan que cumpliremos con todos ustedes en los jubilados sociales. Esperamos que concluya la reunión del presidente de la República con los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio para conocer qué otros temas conversaron en este encuentro. Ahora siguen ustedes con más información y estudios. Una buena tarde.